¡Suscríbete al canal! Muchos no sabemos qué es realmente el Fonacot, para qué sirve el Fonacot y cómo poder aprovechar un crédito Fonacot. Es justamente parte de lo que hoy les queremos compartir a todo tu amable auditorio. Recordarles que ya en este 2017 el Fonacot tiene 43 años de existir. Surgimos como fideicomiso y actualmente somos una institución con personalidad jurídica propia. ¿Qué ofrecemos a los trabajadores formales del país? Les ofrecemos crédito al consumo. ¿Qué significa eso? Que significa que les podemos prestar en efectivo como máximo tres meses de su sueldo y el destino del recurso es libre. El trabajador va a poder decidir qué necesidad cubre con este préstamo en efectivo que nosotros le hacemos. ¿No importa el monto, digamos, del salario que perciba en un momento determinado el trabajador? No importa. Justamente una de las principales ventajas del crédito Fonacot es que a partir de un salario mínimo tienen derecho al crédito Fonacot. Es decir, todos los trabajadores formales del empleo tienen derecho al crédito. Todos aquellos que cotisen IMSS o cotisen ISTE tienen que cotizar para ser formales. Y a partir de un salario mínimo, que es como el Seguro Social nos permite como patrones dar de alta a nuestros trabajadores, a partir de ese monto ya tienen derecho al crédito Fonacot. Me decía usted, son préstamos que pueden tener un seguro si es que hay en un momento determinado la posibilidad de que el trabajador se quede sin chamba. Así es. En ese caso, justamente el crédito está blindado, es un círculo virtuoso porque está pensado para los trabajadores formales y que lo puedan cubrir con el ingreso que perciben de esa relación formal. Si por cualquier motivo se interrumpe la relación laboral, todos nuestros créditos cuentan con un seguro de pérdida de empleo que le va a cubrir al trabajador como máximo seis mensualidades de su crédito, sin importar el monto de la mensualidad. No importa tampoco la causa de la pérdida de la relación laboral. El trabajador tampoco tiene que hacer ningún trámite ante nosotros para que la aseguradora le responda. Con la baja que nos envía el patrón, se detona la aseguradora. Los dos principales requisitos para que la aseguradora le cubra son que en los siguientes 30 días no consiga un nuevo empleo formal, va dirigido para aquellas personas, y además que no pierda su empleo en los siguientes 60 días a partir de que se le deposite el crédito. Correcto. Son las reglas de oro. Correcto, pero pasan seis meses y después de seis meses habrá que buscar la manera de poder obviamente enfrentar esta responsabilidad. O sea, de que hay que pagar, hay que pagar. Así, ponemos un ejemplo, si el trabajador obtiene un crédito a 18 meses, al mes seis desafortunadamente pierde la relación laboral, los siguientes seis meses los cubre la aseguradora si es que él no se emplea en un nuevo empleo formal. Si pasaron ya esos, transcurrieron esas seis mensualidades y no ha logrado colocarse en un nuevo empleo formal, el resto, los seis meses restantes que nos debe, tiene la posibilidad, si él así lo desea, sin ser una obligación, de pagarnos en una sola exhibición y ahí le haremos un descuento del 30%. Correcto, correcto. Estoy platicando con la licenciada Elsa María García y es directora de Fonacot. En Querétaro, ¿cuántos créditos Fonacot están en este año 2017? ¿Se han ejercido, se han solicitado? ¿Y cuánto es el monto? Pregunto también si el monto que se asigna Fonacot aumenta parcialmente o va disminuyendo. ¿Cuál es esa tendencia? No, le comento que afortunadamente tenemos un crecimiento importante. Respecto del año anterior, llevamos más de un 4% de crecimiento. Lo que es de enero a octubre del presente año, hemos colocado 21,650 créditos por un importe de 333 millones de pesos. Los 333,750 millones de pesos. Correcto, correcto. Más menos, sí. Más menos, le puedo comentar que el promedio de crédito actual al que los trabajadores tienen acceso u obtienen oscila entre los 15,300 pesos. Recordándoles que como máximo pueden obtener tres meses de su sueldo. Y el trabajador también tiene esa gran ventaja de que puede elegir a qué plazo pagar su crédito. Correcto, sí, iba a preguntarle. ¿Qué plazos, por ejemplo? Así es, tenemos plazos de 6, 9, 12, 18, 24 y máximo 30 meses. La regla de oro que tenemos para que el trabajador formal acceda a nuestro crédito es que tenga un año de antigüedad. Teniendo un año de antigüedad, él puede tener derecho a un crédito. Y puede solicitar su crédito. ¿Y cómo lo hace para solicitar el crédito? ¿Tiene que ir a la tienda? ¿Tiene que ir al Seguro Social? ¿Tiene que ir a la instancia de Fonaco? ¿Cómo le hace? Hoy es súper sencillo. A ver, ¿cómo se ve? Puede acudir a nuestras oficinas. Tenemos, nosotros laboramos los 365 días del año justamente pensando que el trabajador no se tiene que distraer de su labor principal, que es la producir, ¿no? Sí. Para poder obtener ese ingreso. Abrimos de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Y dónde están ustedes? Estamos en Avenida Universidad 142 Oriente, muy cerca del Mercado La Cruz. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Así es. El trabajador puede elegir llegar, hacer una cita, programar una cita para llegar con cita, o llegar sin cita y toma su turno. De las dos maneras le estamos atendiendo. También tiene la posibilidad de solicitar en el área de recursos humanos de su empresa que llevemos ahí nuestro módulo itinerante. Generalmente, la industria aquí en Querétaro nos permite instalarnos en sus comedores. Somos respetuosos de la cultura laboral interna sin alterar su productividad. Les podemos dar ahí el servicio a los trabajadores para que no tengan que ausentarse o pedir permiso al empresario para acudir a nuestras oficinas. Y desde su empresa les damos el crédito. El crédito es en efectivo. También el trabajador va a poder elegir si se lo depositamos a una cuenta bancaria que él ya tenga o bien le damos una tarjeta Fonacot gratuita para depositarle ahí. Y con ello, ¿el trámite es rápido, el trámite es inmediato, es ese mismo día o tardan? El trámite es el mismo día. Todos los trámites que se autorizan antes de las 12 del día. Y se tardan menos de 24 horas para solicitar el crédito, ¿no? No, para atender al ciudadano nos tardamos no más de 20 minutos. Una vez que ya se le autorizó su trámite, que es el mismo día, si es por la mañana antes del corte de las 12 del día, ese mismo día tiene su depósito. Si no va a más tardar el día siguiente, tiene su depósito. Es otra de las ventajas, ¿no? Que es inmediato. Cualquier imprevisto que le surja puede tener la seguridad de que está el Instituto Fonacot como brazo financiero para cubrir esas necesidades. Cuando alguien pide un préstamo, un crédito, obviamente nos fijamos en la casa de interés. ¿De cuánto estamos hablando en Fonacot? Justamente traemos una excelente noticia por este buen fin. Las tasas de interés, que ya de por sí son bajas, del 13 al 20 de noviembre tenemos una reducción del 10% en la tasa de interés. Queremos justamente compartirlo con todos los trabajadores del empleo formal del Querétaro. De decirles que si ellos ya tienen una necesidad identificada, no esperen más y la puedan cubrir. A nivel nacional, el Instituto Fonacot en este buen fin, del 13 al 20, vamos a derramar más de 500 millones de pesos adicionales a la demanda ordinaria. ¿500 millones de pesos en Querétaro o a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. Pretendiendo justamente que el trabajador pueda aprovechar este momento y hacer suyas las ofertas reales que ofrecen los distintos comercios que participan en esta mecánica. O sea, hay posibilidades de que también Fonacot se sume a lo que es esta idea del buen fin. Totalmente sumados, es el séptimo año que estamos participando en el buen fin. Ahora, me queda claro, me están preguntando también, el 10% en la reducción de intereses, ¿no? Así es. ¿De cuánto estamos hablando finalmente? ¿En cuánto queda la tasa de interés? Dependiendo, en todos los casos, en todos los plazos, nuestra tasa es fija en pesos y sobresaldos insolutos. Le pongo un ejemplo de la tasa promedio anual que es de un 18%. El 10% del 18% es 1.8, se lo reducimos y nos queda el 16.8. Y así en cada plazo las reducciones del 10%. Además de ello, traemos otras dos promociones en este mes. En este mes, todos los clientes recurrentes, es decir, que en algún momento ya hayan obtenido un crédito Fonacot y que en el mes de noviembre se acerquen porque tienen la necesidad de otro, les estamos regalando lo que es una tarjeta telefónica que la puedan ellos utilizar por un año para hacer llamadas gratuitas tanto a México, Estados Unidos y Canadá. Y además, todos aquellos trabajadores que obtengan un crédito de 10 mil pesos en adelante, les vamos a regalar un portarretrato. Un portarretrato. Así es. Además del crédito, obviamente. Obviamente el crédito, el crédito que ellos decidan. Y cuando alguien pide un segundo crédito, ¿qué necesita tener? Ya haber pagado, ya haber tenido más o menos más del 50% del crédito pagado anterior. ¿Cuál es el requisito? Tenemos, digamos que dos modalidades de clientes recurrentes. Uno son los que ya terminaron de pagar el 100% de su crédito. Les volvemos a prestar como máximo tres meses de sueldo. Y aquellos que aún no lo han terminado de pagar, siempre y cuando ya tengan un 25% del capital pagado, le damos una revolvencia al crédito. Les hacemos una renovación y les volvemos a prestar esa parte que ya cubrieron. En todos los casos, es sumamente sencillo darles el servicio. Requerimos básicamente dos documentos. Una identificación oficial vigente, que sea la credencial del lector, y un comprobante de salario reciente. Con esos dos documentos les damos el servicio. Con eso. ¿Y eso lo puede hacer el trabajador personalmente? ¿Lo puede hacer alguien más por el trabajador? Tiene que ser, estamos hablando de un crédito seguro, tiene que ser el trabajador directamente. Le tomamos seis huellas digitales para que sea un trámite seguro, para prevenir la usurpación de identidad, que nunca se ha dado aquí en el estado en Fonacot. Pero más vale. Más vale, la queremos prevenir. Le tomamos una fotografía y hacemos una validación de todos sus datos. Validamos, por ponerle un ejemplo, su INE en línea, con el INE, para ver que todo sea auténtico. Y en 20 minutos, como máximo, ya le damos una respuesta. Le damos una respuesta. Pueden ser tres meses de sueldo y que puede ayudar mucho, porque me decía también incluso Elsa María García, directora de Fonacot, lo puede utilizar el crédito, el dinero, en lo que el trabajador quiera. Esa es una de las ventajas. El destino es libre. Le pongo como ejemplo para lo que más lo destinan es para pagar deudas previamente adquiridas, que son muy costosas, que tienen costos financieros muy altos. Tienen altas tasas. Altas tasas de interés para la educación. Lo siguen utilizando mucho para la tecnología, llámense computadoras, celulares. Ya, ya, claro. Lo utilizan mucho, lo siguen utilizando mucho para el equipamiento de la vivienda. Actualmente se ha sumado mucho las vacaciones. Los trabajadores necesitan áreas de esparcimiento, necesitan descanso para volver a ser más productivos. Sí, sí, sí. También lo utilizan mucho para la vacación y para la salud. Siempre ha sido también. Siempre, siempre, siempre es conveniente. Pero hay un tema que tiene que ver con la cartera vencida. De estos créditos que se han generado ya en Querétaro, estamos hablando, hay cartera vencida y de cuánto estaríamos hablando. Y luego también le tengo que preguntar, ¿qué pasa cuando un trabajador, me están preguntando eso, no paga por alguna razón este crédito Fonacot? Bueno, eh. ¿A dónde llega? Hasta dónde llega, sí. Le comento. La cartera vencida, afortunadamente, por el círculo virtuoso que se maneja, que el descuento es vía nómina, está muy controlado, está muy por debajo de la banca. ¿Por qué? Porque todos los créditos, como comenzábamos en el inicio diciendo, cuentan con un seguro de pérdida de empleo que les va a cubrir hasta seis mensualidades. Además de ello, tenemos la posibilidad de cuando el trabajador se coloca en un nuevo empleo formal, reinstalarle su descuento en la nueva empresa. Por lo tanto, es un porcentaje menor el que ya no se coloca en el empleo formal, el cual tiene las posibilidades, después de haber pagado la aseguradora lo correspondiente, de pagarnos en una sola exhibición, si así lo decidiera, le hacemos un descuento del 30% o bien de que nos pague el 20% del adeudo que le reste, le damos un plazo adicional como máximo de 20 mensualidades y si cada una de esas mensualidades la paga en tiempo, se le hace un 20% de descuento. Por todo esto, la cartera está sumamente controlada. ¿Qué pasa si un trabajador no paga? Bueno, si el trabajador no paga, se le hacen gestiones de cobranza administrativa, se las hacemos nosotros, invitándolo siempre a que pague. Si es renuente y no paga, pero en algún momento lo localizamos en otra empresa, se le reinstala su descuento para seguirle descontando en su nuevo empleo. Me dice Catalina Zamora, de Jardines de la Hacienda, que no queda claro de cuánto es el interés que tiene, si quiere adquirir un crédito con ACOT, pero que no le queda claro de cuánto es el interés. Con gusto le aclaramos, las tasas de interés en todos los casos son fijas y sobresaldos insolutos, pero dependiendo el plazo que elija y el nivel de descuento va a ser la tasa que le corresponda. Ejemplo, el trabajador va a poder elegir que se le descuente un 10% de su nómina, un 15 o máximo un 20% de su salario, nunca más, y va a poder elegir que se le paga el crédito a 6 meses, a 9 meses, a 12, a 18, a 24 o a 30 meses. En esa combinación va a ser la tasa que le corresponda. Le puedo comentar que en promedio la tasa anual es del 18%, con gusto la podemos recibir o le podemos hacer una corrida financiera para decirle a cada uno de los plazos cuánto le podemos prestar, cuánto sería el descuento y cuánto sería el total que pagaría. Esta tasa de interés no es fija, entonces. Es fija, es fija, ¿por qué? Porque, ejemplo, Elsa García va a elegir si se lo lleva a 24 meses y que le descuenten el 20% y le va a corresponder una tasa fija específica. Ya, ya. Claudia Pérez va a elegir si se lo lleva a 18 meses y solo le descuenten el 10% y le va a corresponder una tasa distinta a Elsa, pero también fija y específica para ella según la combinación que eligió, pero en todos los casos es fija. Puede ser distinta si el plazo que elige Elsa y que elige Aurelio es distinta, pero es fija para Elsa y es fija para él. Lo determina el mismo trabajador. Es correcto, en función del plazo y del descuento, así es, así es. Me pregunta Nicolás Ramírez, saludos ahí, por cierto, en la ferretería La Palma, gracias y con mucho que estamos en contacto, pero me preguntan, me preguntan, la gente que se paga el seguro social por cuenta propia, ¿también tienen derecho a un crédito Fonacot? En este caso, ¿no? En este caso va exclusivamente dirigido a los trabajadores del empleo formal, no a la figura de empresario o a otras figuras. El seguro tiene esas posibilidades, pero en el caso específico del Instituto Fonacot es exclusivamente a los que tengan un empleo formal, una relación laboral como tal. Como tal. Me preguntan y me dicen también, ¿qué riesgos habría de adquirir un crédito Fonacot? Lo quiero ver en positivo. Además, licenciada Elsa María García, en positivo. ¿Qué beneficios, qué riesgos? ¿Cómo le podemos contestar a la gente? Yo le puedo comentar que no hay absolutamente ningún tipo de riesgo porque está dirigido a la clase trabajadora. Está dirigido a que se pueda pagar con ese ingreso que se recibe por la relación laboral. Y como ya lo comentábamos, si por algún motivo esté fuera del alcance del trabajador se trunca o concluye esa relación laboral, contamos con el seguro de pérdida de empleo. Yo les invito a que nos conozcan a los que aún no nos conocen, todos esos trabajadores que no han acudido con nosotros. Aquí en el estado de Querétaro, donde más créditos colocamos es en la industria, pero tenemos una excelente área de oportunidad en todo lo que es los servicios y el comercio, que es generalmente la gente que nos conoce un poco menos. Les invito a que se acerquen con nosotros. También les invito a los patrones, sobre todo los pequeños, que no han logrado afiliarse al Instituto Fonacot, pues aprovechamos el foro para recordarles que actualmente es una obligación de ley, pero distinta a otras obligaciones, porque por la naturaleza de la misma no tiene una cuota patronal. Entonces, les da la posibilidad de cumplir con el artículo 132, fracción 26 bis de la Ley Federal del Trabajo, y no tiene un costo patronal. Con ello, a partir de que la empresa se afilia, el trabajador ya tiene derecho al crédito. Me da pie finalmente, nos queda un minuto, pero para preguntarle, y yo quiero un crédito Fonacot, pero mi empresa no está afiliada a Fonacot. ¿Qué hago? Acude directamente con nosotros, hacemos la gestión para que la empresa se afilie, le podemos decir que en dos días máximo ya se la tenemos afiliada. Si hubiese renuencia del empresario, que afortunadamente en el estado de Querétaro es la menos, le pediríamos apoyo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y haría una visita de inspección y terminaríamos afiliándola. Don Víctor Langrade Salgos, y muchas gracias además por su comentario, y me pregunta si se pueden hacer esos trámites en línea. Sí, tenemos el trámite en línea exclusivamente para aquellos trabajadores que cuenten con la firma electrónica avanzada, sí pueden hacer el trámite al 100% en línea, sin ningún problema. Eso es fiscal, digamos, que tenga esa referencia fiscal. Sí, que tenga, es correcto, porque así nos permite hacer todas las validaciones de la identidad y demás. Bueno, pues muchas gracias otra vez a la licenciada Elsa, me si me dan un teléfono, ya dio la dirección, que es Avenida Universidad, apunté, ¿cierto cuarenta y tres? Ciento cuarenta y dos oriente. Ciento cuarenta y dos oriente, ahí muy cerca de Camas, Camas la Cruz. Muy cerca, sí, antes de, antes de Gutiérrez Nájera, estamos ahí a sus órdenes. Antes de Gutiérrez Nájera, para que usted esté al pendiente de ocho de la mañana, ocho de la noche, y. Lunes a viernes, a dos y domingos de ocho a cuatro, y con gusto pueden hacer su cita al 01800 FONACOT. Espérenme, 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 01800 FONACOT. FONACOT. O bien también en www.fonacot.gov.mx. Recuerden, actualmente lo recibimos con y sin cita. Tenemos el correo electrónico querétaro. Sí. Arroba FONACOT.gov.mx. Y para cualquier situación de servicio y demás, también les doy mi celular, estoy a sus órdenes, es el 442-343-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-043-06. Para que ustedes estén en contacto, además, con la licenciada Elsa María García, es directora de FONACOT. Gracias otra vez por la agenda. De nada. Tiene muy completa, tiene una agenda, y tiene ahí todo lo que hace FONACOT, ¿no? Así es, un disco con nuestros principales productos y servicios, y un pronto a un calendario a 2018 que ya está a la vuelta. Bueno, como siempre, muchas gracias y muy amable por la entrevista y gracias también por estar con nosotros y aclarar estas dudas que tienen, que tenemos muchos, de cuáles son realmente los beneficios, la cobertura, las posibilidades, el crédito mujer Fonacot, que también especifica. Así es, que en este caso el crédito mujer Fonacot en todos sus plazos tiene una tasa preferente para la mujer. 10, 15 o 20 por ciento. Así es. Bueno, pues enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros, licenciada Elsa María García, directora de Fonacot aquí en Así Sucede, Querétaro. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Aurelio, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Regresamos enseguida con mucho más aquí en Así Sucede, Querétaro, con la fuerza de la verdad. Pausa, volvemos. Gracias. 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 Gracias.